Entonces, sabemos que ha aparecido esto de repente, estábamos muy tranquilos, hemos pasado desde que ha empezado todo esto, hemos estado muy bien, muy tranquilos y de repente, pum, nos aparece esto. Así es que eso les puedo decir, otra cosa. Lo mínimo, yo he salido un poquitín, pero con la mascarilla, y nada más a tirar la basura, y he estado un poquito ahí a la puerta, pero no salimos. Todo el mundo está medido en sus casas, que sí que está la gente toda, en todo el barrio hay gente, pero no salen a la calle. Es que anteriormente no entraba nadie, y últimamente estaban entrando familiares, no digo todos de golpe, pero esperaban en la puerta y luego salían unos y entraban otros, pero ya no le puedo decir más. ¿Puedes bailar? Ya, ya está bien, ya está bien. Y ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien.